Una menos, una empresa menos ya tenemos en la cartera del fondo de inversión que asesoramos desde UDECTA. Hola, ¿qué tal fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sainz de Los Terreros, hoy es 21 de septiembre de 2022 y os quería comunicar que ya hemos dado salida a una empresa. Os indiqué hace unos días, unas semanas, que queríamos reducir de 16 a 12 el número de empresas en la cartera del fondo de inversión. Aquí tenemos a las 15 compañías, ya dimos salida a una, y aquí tenemos a las 15 compañías con las que cerramos agosto de 2022. Guillemot, Gigas y Altia son las empresas en las que tenemos más exposición y las tres suman más del 60%. ¿Puede ser una concentración elevada? Sí, puede ser. Pero sinceramente, y a nivel global, yo creo que con 12 compañías no necesitamos, en carteras de particulares, en fondos pequeños, no necesitamos una diversificación mayor. Lo difícil es dar con 12 buenas compañías, 3, 4, 5 que supongan, por ejemplo, la mitad de la cartera. Pero lo importante es dar con las empresas, no diversificar en exceso solo por el hecho de diversificar. Creo que no es necesario tener más de 12. En ocasiones podemos tener, y no quiero decir que sea malo, también tener más de 12, 13, 14, 15. Pero sinceramente creo que por el entorno de 12 ya es una diversificación más que adecuada. Si lo difícil es dar con las buenas empresas, solo diversificar por tener muchas y que unas compensen a las otras, al final los resultados te los va a hacer, permitirme la expresión, un poco más mediocres. Porque lo bueno va a compensar algo lo malo, pero lo malo va a compensar algo lo bueno. Y con 12, 13, 14 compañías yo creo que es más que suficiente. Nuestra decisión, pasar de 16 a 12. El mes pasado ya dimos salida a una, este mes hemos dado salida a otra y a ver si terminamos con 12 la cartera. La empresa se queda en el banquillo, no es una empresa que digamos, oye, es que no nos gusta. No, nos gusta y creemos que lo puede hacer bien, pero el mix que tenemos ahí, pues creo que es un mix bueno y que cuando acabemos con 12, si es que terminamos con 12, el objetivo es terminar el año con 12, pues bueno, es la cartera en la que confiamos a medio o largo plazo. ¿Cuál es la empresa que ha salido? ¿Lo tenéis? Los superfans de las microcaps. Un poquito más adelante lo dirá todo el mundo con las actualizaciones, pero ahora mismo si queréis saber la empresa que ha salido, pincháis aquí y veréis qué empresa ha salido del fondo de microcaps. También los superfans tenéis algo más de información en otros vídeos, con compras, con análisis. Seguimos, fuerza de ánimo, no queda otra.